El Quinteto Negro a la Boca es una agrupación musical y también un colectivo cultural. Están en plena etapa de presentación de sus escotangos libertarios. Este miércoles lo presentan en el CAF. El tango libertario es una especie de ópera anarquista con letras de Osvaldo Valle y de otros letristas que aportan a él. Que fusionan, fusionamos en este disco tango, rap, murga y diversos cruces urbanos que venimos trabajando. La idea viene de parte del Quinteto, del Quinteto Negro a la Boca, de primero hacer una milonga para Severino. Ahí lo contactamos a Osvaldo, con el cual también aportó al Quinteto, bueno, charla. Es una especie de padrino intelectual del Quinteto Negro a la Boca. Y bueno, esa milonga se llama Severino y a partir de ahí surge la idea de hacer todo en larga duración. Temas más vinculados, más solemnes por ahí con Patagonia Rebelde, con fusión de rap de Marena Alesio, Actitud María Marta. En el CAF, ahí es Sánchez Bustamante, 7, 6, 4, 21 horas. Va a haber un body painting que hacen unas chicas, unas performance que venimos trabajando, unos desnudos pintados. O sea, es un show completamente atípico para el tango y es justamente lo que queríamos hacer. Queríamos hacer una dentro del tango, pero enfocado hacia una nueva estética. ¡Chau, Falcón! ¡Chau, Falcón! ¡Muy bien! ¡Qué gracia, Simón! ¡Chau! ¡Muy bien! Gracias.